Perú volvió a un Mundial después de 36 años en una noche épica el miércoles donde se impuso 2-0 ante Nueva Zelanda en Lima y consiguió el último pase a Rusia 2018. Con un primer gol a los 27 minutos, el espíritu peruano alentaba sus esperanzas. En la segunda mitad a los 65, un tiro de esquina se escurrió por entre las torres neozelandesas en el Estadio Nacional. Después de su último Mundial en España 1982, el sueño de Rusia 2018 se hace realidad.